Buenas, el día de hoy les vengo a hablar sobre las características del modelo STEAM. El modelo STEAM, como lo dicen sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se puede trabajar de manera entrelazada con las áreas y asignaturas. Esta es que acabo de mencionar, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Una de las primeras características que tenemos acá es la búsqueda de una educación científica. ¿Por qué una educación científica? Bueno, si nos damos cuenta, esta parte de la ingeniería, de la matemática, de la tecnología y de las ciencias, todas se entrelazan, todas tienen algo que ver. Entonces es muy importante que todas estas asignaturas coordinen dentro de una área. Segunda característica, se basa en una enseñanza digital y tecnológica. Pues, ¿por qué? ¿Por qué digital y por qué tecnológica? Son dos cosas. Tecnología es lo que va avanzando y lo que va haciendo y lo que se va innovando. Y lo digital es lo que actualmente tenemos, que es como los teléfonos celulares, que todos los tenemos a la mano. Está muy digital, por ejemplo. Ahora la comunicación es una comunicación constante. Toda esa comunicación la tenemos a nuestras manos. Entonces es mucho más fácil comunicarse y aprender cosas. ¿Listo? Esa es la segunda. La tercera. Cuenta con razonamiento matemático. ¿Por qué? Es que las matemáticas están incluidas en todo. Entonces, por esa razón, cuenta con ese razonamiento matemático. Es importante que los niños estén en constante exposición a las matemáticas y más si podemos introducir matemáticas en todas nuestras asignaturas, pero de diferentes formas. Igual puede ser introducir parte del lenguaje si es una institución bilingüe. Es interdisciplinar. ¿Por qué interdisciplinar? Obviamente nos incluimos y nos metemos en varias disciplinas. En este caso estamos incluyendo la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ustedes se imaginan si integramos todas estas con inglés. Por ejemplo, enseñar ciencias, pero en inglés. Enseñar tecnología, pero en inglés. Enseñar matemáticas, pero en inglés. Entonces, esto nos da un plus y nos permite entrelazar diferentes asignaturas. Fomentar el trabajo en equipo. ¿Por qué nos ayuda a fomentar el trabajo en equipo? Es sencillo. Inicialmente vamos a hacer que todo nuestro profesorado trabaje en equipo. Se tienen que comunicar obligatoriamente para poder desarrollar una actividad. Una actividad la cual va a ser interdisciplinar. Es decir, puede utilizar ciencias y tecnología en una sola y ellos dos crean una actividad. Entonces, eso es muy versátil y permite que el profesorado desarrolle ciertas habilidades. Es versátil, como lo acabo de decir. Se basa en experiencias y en las actividades colaborativas. ¿Por qué? Sencillamente porque es que todos tienen que trabajar, todos tienen que aprender y todos van a aprender acorde a las experiencias que adquieran de esas actividades interdisciplinares que hagan. ¿Ok? También impulsa la creatividad tanto del profesorado como del estudiantado. Sencillo, porque es que para poder crear una actividad interdisciplinar, tú necesitas crear, adecuar e innovar en una actividad para poder integrar todas esas asignaturas y todas esas actividades. ¿Ok? Entonces, queda atento. Bye.